Hoy nos visita Marcelo Beleli, que es coordinador de la Provincia de Buenos Aires de Ateanac. Marcelo, bienvenido. ¿Podrías comentarnos acerca de la situación que hoy atraviesa el control aéreo? Bueno, mirá, nosotros en todo lo que fue el proceso que se encara del Ministerio de Transporte y desde el Gobierno Nacional, que para la opinión pública se vende como la revolución de los aviones, que lo que de alguna manera, según el discurso oficial, quería desarrollar era el transporte aéreo, el transporte aéreo comercial. Desde Ate no hemos tenido una visión crítica de ese proceso. Nosotros entendíamos que el desarrollo de la industria aéreo comercial lo que generaría es polo de desarrollo en las inmediaciones de los aeropuertos, puestos de trabajo, y entendíamos que era un desafío para todos los que pertenecemos a la administración pública darle contención a ese crecimiento que se quería generar. Lamentablemente, después de un año y pico en los cuales hubo audiencias públicas, donde nosotros fijamos nuestra postura, nos vemos en la situación de que la ANAC, que es la máxima autoría aeronáutica, es el organismo que tiene la responsabilidad de normar y fiscalizar todo lo que es el transporte aéreo en nuestro país y la aeronáutica en general, no tiene una política de crecimiento y un desarrollo que acompañe eso que se impulsa desde el Gobierno Nacional y desde el Ministerio de Transporte. Nosotros entendemos que en este contexto, en donde en el transcurso de un mes hubo cuatro accidentes, entre los cuales tres de ellos tuvieron víctimas fatales, tuvimos lamentable la pérdida de ocho pasajeros en esos vuelos, que eran vuelos a vuelos privados. La ANAC no ha tenido una política para darle contención a esa situación de crecimiento y nosotros desde ATE hemos decidido empezar a poner ante la opinión pública esta situación que atraviesa el organismo al cual pertenecemos. Bien. Y en este caso de los accidentes, ¿de qué se encarga la ANAC específicamente? ¿El control de las aeronaves? ¿El permiso para volar también de los pilotos? Todo lo que tiene que ver con habilitaciones en materia aeronáutica dependen de la ANAC. La habilitación del piloto, la habilitación de la aeronave y luego los chequeos posteriores para ver si las operaciones que se generan, se generan dentro del marco de lo normativo con pilotos habilitados y con aeronaves en condiciones. Hoy lamentablemente la ANAC, si bien tiene el proceso de habilitación previa desarrollado, no tiene un crecimiento en capital humano y en infraestructura para darle sostenimiento y seguridad operacional a ese crecimiento que se pretende. Para ejemplificar esta situación, esos accidentes que se generaron, que se generaron en muchos casos de lugares que tienen que ser controlados por la ANAC, hoy por hoy no tienen ni vehículos, ni en muchos casos inspectores que puedan afrontar el control de esa situación. Entonces, lo que tenemos en muchos casos, en muchas situaciones son aeronaves que vuelan de cualquier manera o por lo pronto sin control del Estado. Y nosotros en materia aeronáutica tenemos un concepto que es el de seguridad operacional, que básicamente tiene que ver con, ante situaciones de riesgo, anteponer barreras que eviten el accidente. Bueno, está a las claras que la ANAC hoy por hoy no está desarrollando una política que tienda a detectar situaciones de riesgo y a una vez sucedido el accidente, establecer criterios que permitan no generar nuevamente accidentes de esas características. Entonces, lo que nosotros hoy venimos manifestando y queremos desarrollar, es la idea de que el crecimiento de la industria no está mal, en tanto y en cuanto la ANAC, como máxima autoridad aeronáutica, como máximo organismo aeronáutico, crezca en consonancia con ese desarrollo. Hoy claramente no sucede eso y muy por el contrario, se están despidiendo trabajadores que hacen tareas aeronáuticas, como el caso del aeropuerto de Santa Fe, que despidieron dos trabajadores que hacen tareas aeronáuticas. Bien, esto también lo podemos trasladar a lo que es las empresas low cost, que también están presentando muchos problemas técnicos en los vuelos. La política de crecimiento de la industria comercial que se impulsa, en muchos casos, y vuelvo a recalcar la situación de la ANAC, tiene falencias. Digo, la situación general del crecimiento no es un problema, en tanto y en cuanto se controle la forma en la que se opera. Hoy por hoy, desembarcaron una serie de compañías aéreas, la más conocida es Flybondi, que por ahí es la que tuvo mayor cantidad de incidentes, y sucede que el Estado no tiene una estructura para contener y controlar esa situación. Si vamos al caso de Palomar específicamente, Palomar es un aeropuerto que durante muchos años estuvo a cargo de la Fuerza Aérea, no había prácticamente personal civil que brinde tareas, y hoy, para poder dar contención a lo que es Palomar, tuvo que sacarse gente de San Fernando, es decir, vaciar el aeropuerto de San Fernando para poder desarrollar el aeropuerto de Palomar. Estas compañías aéreas, que tienen una forma de trabajo distinta, que tienden con el hecho de abaratar costos, deben que sí o sí estar controladas por el Estado. El Estado no puede correrse del control, porque ese abaratamiento de costos puede estar relacionado con la baja en la calidad de las aeronaves, o disminuir costos de distintas maneras que pueden afectar la seguridad operacional. Y si nosotros queremos un transporte aéreo seguro y eficaz, claramente el rol del Estado tiene que estar presente. Bien, esto afectaría también, de primera manera, a los usuarios de estas compañías, que también están haciendo uso por justamente los precios bajos que están ofreciendo, ¿no? Claramente, el usuario es el primer perjudicado. Y por el momento lo que sucedió fueron situaciones menores, que no hayan podido subir el equipaje, no han habido cuestiones que hayan aparejado un accidente o un incidente por el momento. Lamentablemente el pasajero evalúa los costos, y a partir de evaluar esos costos, entiende que es mejor volar en alguna de estas compañías aéreas. La modalidad low cost no es una modalidad que se inventa en este país, existe en otras partes del mundo, y tienen que ver con abratar costos, no con seguridad, sino con servicios. En este caso en particular, lo que sucede es que son compañías, no todas, pero sí algunas, que no tenían la infraestructura para poder desarrollarse y para poder mantener la posibilidad de volar a las rutas que fueron adjudicadas. Tengo el caso de Polar, una compañía aérea que hoy por hoy intenta volar del aeropuerto de La Plata, cuando La Plata es un aeropuerto que no tiene control de tránsito aéreo. Entonces lo que se enmascara atrás de una medida o de una política, son vender algo que no tiene contenido y no tiene estructura para poder desarrollarse. Y hablo del caso de Polar, porque es una compañía que hoy por hoy se la ha adjudicado en rutas para operar en dos aeropuertos que no tienen la infraestructura para poder hacerlo. Bien, hace poco Aerolíneas también anunció que van a tomar ciertas características de estas low cost y las van a aplicar en lo que son los vuelos. ¿Qué opinión tienen ustedes acerca de esto? Nosotros en ese sentido somos respetuosos de las decisiones que se puedan tomar, las decisiones de gestión que se puedan tomar en Aerolíneas. Lo que nosotros creemos es que cualquiera de las variables de abaratamiento de costo no tiene que estar atravesada por abaratar en seguridad. Si lo que va a haber es una merma en el servicio, el pasajero evaluará si esa merma en el servicio es beneficiosa o no, si conviene viajar o no. Yo creo que eso no es lo más significativo. Lo significativo tiene que ver con la seguridad que se le ha brindado al pasajero, con la conectividad que tiene que tener el país en todas las regiones, que Aerolíneas garantiza, porque Aerolíneas no solamente cumple una función comercial, sino una función social de darle conectividad a regiones del país que si no estuviera Aerolíneas no se le podría brindar. Entonces el pasajero tiene que evaluar una situación de costos y nosotros como Estado debemos evaluar si la conectividad se va a garantizar y si volar de la forma que se pretende volar con abaratamiento de costo no influye en un riesgo para la seguridad operacional. Bien. Pasando específicamente a lo que es la situación laboral de los trabajadores de ANAC, ¿cómo están hoy? Hoy la ANAC está atravesada por una profunda crisis, una crisis de desinversión. No hay inversión en áreas estratégicas, ya sean los servicios auxiliares a la navegación, como el caso de los servicios de extinción de incendios, de sanidad, o el cual yo me desempeño que se le contó al terrestre. No ha habido un acompañamiento en inversión que vaya en consonancia con el desarrollo que tuvo la industria aérea. Hoy por hoy la industria aérea ha crecido un 20% respecto al año anterior, pero no ha habido en simultáneo un crecimiento de la ANAC como máximo organismo de control. Además los trabajadores de la ANAC estamos atravesados por una profunda crisis de las relaciones laborales. Hoy la ANAC no tiene convenio colectivo de trabajo, no tiene plan de carrera, por ende el trabajador de la ANAC no tiene la posibilidad de desarrollarse en un organismo que le dé oportunidades de crecimiento, con la particularidad de que la ANAC tiene que tener trabajadores capacitados, formados en crecimiento, porque son quienes garantizan la seguridad aérea. Entonces un organismo que no está en agenda política del gobierno o que por gestiones inacertadas no ha tenido desarrollo y se ha pretendido terciarizar funciones o despedir trabajadores no puede darle contención al crecimiento que se desea desarrollar. Nosotros por ejemplo el día de hoy llevamos adelante una acción gremiana en el aeropuerto de Santa Fe, porque lamentablemente ha habido el despido de dos trabajadores, dos trabajadores que eran los encargados de desarrollar y darle la apertura al aeropuerto hasta las 22 horas. Santa Fe pasó de tener un vuelo a tener cuatro vuelos o va a enviar a tener cuatro operaciones por día y la ANAC en vez de crecer y de tomar más gente para poder darle contención a ese crecimiento, lo que ha decidido es despedir dos trabajadores. Entonces nosotros lo que no vemos es una inconsistencia respecto a lo que realmente pretende o a lo que dice pretender el gobierno nacional y el Ministerio de Transporte, con respecto a la política que lleva adelante la Administración Nacional de Aviación Civil o quienes la gestionan. La ANAC y sus trabajadores hoy por hoy estamos atravesados por una crisis, una crisis que si bien no es de esta gestión actual, viene de años, una falta de visión estratégica de cómo la ANAC se debe plantear en el marco del crecimiento que se pretende, no se invierte en áreas específicas para poder garantizar un servicio eficiente y seguro, hay aeropuertos que no cuentan con los servicios mínimos para poder operar, por ende las compañías aéreas y no pueden volar porque los seguros no van a cubrir operaciones sobre aeropuertos que no tienen la infraestructura ni los servicios que debe tener. Entonces lo que nosotros vemos es que la ANAC no tiene un plan estratégico de desarrollo, que los trabajadores no tienen la posibilidad de desarrollarse un organismo y que bajo estas circunstancias la ANAC no tiene ni estructura ni cantidad de capital humano para poder afrontar ese crecimiento que se quiere desarrollar. Bien. Marcelo, muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.